hola yo soy Kuro y bienvenido a mi canal hoy te voy a enseñar mis acuarelas antiguas mis dibujos en acuarela normalmente bueno actualmente dibujo con marcadores de alcohol y con lápices de colores y dejé la acuarela porque mi paciencia no me dio eso de esperar a que se queden como que todavía no no es algo que que pueda yo hacer no tiene ningún orden cronológico porque no les puse fecha a la mayoría sólo le puse fecha a estas dos así que más o menos las traté de ordenar vamos a comenzar la primera es esta palmerita y recuerdo que busqué un tutorial en youtube hace muchísimos años y pues esto fue lo que salió y me acuerdo que hice el delineado con un estilógrafo y si mal no recuerdo usé wash blanco para para lo blanco de aquí para las olas y lapicero de tinta gel blanco para las estrellas de ese mismo año es este que es un arbolito este fíjate que sí me gustó bastante más me no sé me gusta cómo cómo se comportó la acuarela porque algo que también se me dificulta mucho de la acuarela es eso de que es muy libre pero este me gustó bastante luego ya aquí ya no tiene ningún orden cronológico y porque no puse fechas y este es un pececito bueno dos pececitos esto lo hice con acuarelas white night que me regalaron en donde doy talleres de dibujo y nada más está hecho con la acuarela amarilla la roja y la azul de hecho hay un vídeo en el canal y reseñando estas acuarelas el siguiente es este un intento de verduras y frutas yo le había dicho a mi señor marido que porque estaba acostada esta naranja y me dijo que pensó que era una papa pero no son dos naranjas una manzana una pera una zanahoria y un limón luego tomé un pequeño libro me compré un libro mejor dicho y ahí venían algunos ejercicios este es uno de ellos que era hacer este como que por capas y primero hacías la más fuerte y así lo ibas armando y me gustó bastante luego otro ejercicio de ese mismo libro era aprender a controlar el agua y tu pincel entonces tenías aquí que hacer unas figuras yo las hice de amarillo y luego rellenar alrededor lo cual lo hice con azul como podemos notar y técnica nula pero se hizo el intento en ese mismo libro me acuerdo que venía este otro ejercicio que era creo que sobre en negativo o algo así que tenías que poner primero las más y claritas o algo así no me acuerdo muy bien la verdad ya tiene mucho tiempo y el ejercicio lo utilicé para hacer el fondo y lo que es el rostro está hecho con grafito pero acuareliable después ya nos de no es de ese libro tengo estos otros que creo que es de mis favoritos diría yo son los personajes de naruto hecho bueno los los personajes principales de naruto hechos en osito y con acuarela aquí está el boceto y aquí abajo está pues ya él el dibujito que está naruto aquí está sasuke y aquí está sasuke también me agarra por temporadas dibujar en acuarela entonces ya que hice este en esa misma época hice este otro naruto naruto que pues si se ve un poco menos y diría yo que estos pero pues igual y como les digo que me agarra la temporada también ahí en en esta misma línea hice al zorro de cuántas colas tiene 7 colas el zorro de naruto 9 me robaron 2 en esta misma línea hice al zorro de 9 colas y como en una jungla o algo similar entonces pues sí quería probar eso de poner el fondo de un color y luego con el complementario hacer que destaque por eso es el naranjita y todo lo demás es verde el último dibujo que hice en esa época fue el puesto este de chiracu ramen y nunca había hecho edificaciones y pues esto fue lo que salió y lo intenté creo que me salió tan mal y actualmente pues agregaría algunas cositas arreglaría profundidades y demás pero creo que bastante decente luego empecé a dar talleres y de acuarela muy básica porque pues como pueden notar pues pues es básico lo que lo que yo sé diría y lo primero que hice fue esta tarjetita es muy chiquitita se la puede notar dejen pongo esto a un ladito hice esta tarjetita que está inspirada en un justo en el libro que les comenté hace un rato de donde estaban los ejercicios viene una como contraportada una parte así llena de muchas frutas y verduras entonces ahí fue donde me inspiré y ya me estuve guiando para hacer este es también me gustó muchísimo creo que porque tiene los colores muy saturados y a mí me gusta dibujar mucho con colores saturados luego para un taller de flores hice esta esta muestra que son muchas rosas y también hice este girasol bueno son tres girasoles así son muy chiquititos pero me gustaron mucho y pues lo mejor es que las personas que estuvieron en el taller se divirtieron mucho y la verdad le salieron muy 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 bien sus florecitas luego llegó la navidad y pues yo seguía con las acuarelas así que hice este bonito hombre de las nieves este me acuerdo que era un draw this in your style de una chica y me gustó mucho y como traía la novedad de las acuarelas pues lo hice en acuarela y este otro gatito este creo que me basé en una imagen de pinterest no me acuerdo muy bien pero también está hecho con con acuarela y pues son de la época siguiendo con los talleres tocaba dar talleres navideños también de acuarela así que estuve probando hacer algunas tarjetitas esta fue la más sencilla que pues nada más era en el centro como una plantita y pues el marquito y así era el más sencillito creo que era un muérdago creo que va así creo que sí sí porque tiene el moñito entonces pues entonces sería así luego también en otro taller pero la misma fecha de diciembre hicimos estas esferas esta actividad me gustó mucho porque digamos que esta fue la muestra y ya yo les expliqué más o menos qué tipo de técnicas podían ir utilizando y ellos escogían en sus colores y el diseño de sus esferas entonces fue un taller con mucha mucha creatividad y no salió ninguna esferita igual este fue creo que la última tarjetita que hicimos de navidad esta ya fue pues la más avanzada porque íbamos como escalonando de lo más sencillo a un poquito más complejo este ya es como un paisaje y aquí pues ellos le ponían en sus tarjetas lo que ellos querían no sé feliz navidad o cualquier cosita relacionada y si no pues igual lo dejaban así como dejé esta estos tres últimos que tengo son bastante grandes voy a intentar que se vean en toda la toma a ver este se ve bien esas son unas flores me acuerdo que es de un curso que estuve tomando en doméstica y uno de los ejercicios era recrear una imagen que nos gustara respecto a las flores y esta fue la que yo hice la que sigue me va a delatar totalmente de una de las artistas que más me gustan la cual es Heikala ella usa mucho este tipo de paletas de colores y también creo que tiene una ilustración similar porque fue en la que yo me basé para para hacer este ejercicio si se fijan aquí utilicé la acuarela muy 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 aguada y pues esto fue lo lo que salió y el último es y el último es un dibujo muy especial para mí fue un trabajo por encargo para la portada de un libro y las instrucciones de esta persona eran que quería que estuviera una chica y una ballena y que estuviera el mar pero que estuviera todo incorporado esta fue la propuesta que yo le hice la chica de espaldas que su cabello fuera como el mar y estuviera la la ballena ahí esto después lo digitalicé y ya en la la computadora le puse un fondo de otro color y la ballena la la delineé con con un color negro parece como podrán notar la acuarela no es mi material base por decirlo así o no es mi fuerte pero si lo he intentado lo he intentado y quiero seguirlo intentando porque porque me gusta mucho los resultados por ejemplo este tipo de de ilustraciones o de dibujos a mí me me encantan así que vamos a seguirlo intentando más adelante eso sería todo por el vídeo de hoy espero te haya gustado encuentres alguna inspiración veas que hay que seguir intentando lo una y otra y otra vez no hay que desesperarnos y nos vemos para el siguiente vídeo bye